Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal, recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes. Vamos a darle. El primer conjunto de hoy es de Francesco, me disculpo de antemano ya que finalmente le dimos la vuelta a la lista de envíos y literalmente tiene tanto que me envió este conjunto que desapareció la conversación y por eso no sé si este conjunto tiene nombre, pero lo tenga o no, el mismo es genial. Pertenece al Saiyajin masculino y me recuerda los disfraces que suelen usar los de Lua Lucha Libre, lo que es lógico ya que una gran parte del conjunto es de Oxlatan, sus colores son vistosos y dependiendo de tu Saiyajin, este se verá más o menos corpulento, en lo personal no es un conjunto que yo usaría, pero me gusta lo llamativo del mismo. El conjunto para crearlo es el siguiente. Oscar Blaya nos envía el siguiente conjunto para la raza de Freezer, el mismo lleva por nombre Demon Blood. El mismo es elegante e intimidante, de verdad parece un demonio fantasía, se aleja bastante del estilo de Dragon Ball, pero eso no es algo malo, le da bastante personalidad y sobre todo lo hace más original. Me encanta como sus tonos oscuros llegan a contrastar con el Golden y por lo menos su aspecto intimidante se ve mucho más lúgrube con los ojos de mi personaje. El conjunto para crearlo es el siguiente. Jesael Valencia, también conocido como el Loki o el Loquillo, nos trae este conjunto para la raza de Freezer, en su lore es el villano llamado Androide 22 o Made in Heaven. Ya saben que yo soy fan de Yo-Yo's y esta referencia hace aún mejor el conjunto, sin embargo, aunque me gusta como se ve en mi personaje, debo admitir que es mucho mejor en el personaje de Loki, ya que en el mío contrasta con los colores vivos, mientras que en el original, con tonos blancos, logra combinar y destacarse mucho más. Luciendo más similar a un Bio-Androide y menos a alguien de la raza de Freezer. El conjunto para crearlo es el siguiente. El siguiente lo protagoniza la hermana de Mirri Skali y fue enviado por Narel. Un conjunto estilo marinera o militar para la Saiyajin femenina, de colores fríos y muy sencillo de armar, aunque un poco costoso por la ropa de sangria. No obstante, eso no demerita el conjunto, el cual reluce de maravilla con el Super Saiyajin, ya que esta transformación siempre aviva los colores fríos. Me parece perfecto para combates en línea y obviamente usando habilidades cuerpo a cuerpo, en el modo fotografía luce increíble y me gusta como luce con los ojos rojos de Rukio. El conjunto para crearla es el siguiente. Edi Lara nos envía su ángel de la guarda. Conjunto para la Saiyajin femenina, de colores oscuros que contrastan con sus alas blancas. Es realmente encantador para Mirri Skali, ya que luce muy angelical con ciertas habilidades. Pero también luce épica con otras, como el Ultra Instinto, creando un conjunto realmente versátil e ideal para cualquier modo de juego, incluyendo el modo historia. Eso sí, es un conjunto bastante difícil de armar, pero eso no impide que sea de mis favoritos. Siendo perfecto con ráfagas de ki o con poses del estilo de Zamasu, Zayagin. El conjunto para crearla es el siguiente. Ian Mora nos envía su fase 4 medieval. Un conjunto para el seguir masculino, nuevamente bastante difícil de armar, pero ideal para combates en línea. Entiendo que el taparrabos funciona con una especie de armadura medieval, o eso me quiero imaginar. Lo que sí es que me encantan este tipo de conjuntos recreando la fase 4, ya que al no tenerlo en el juego nos tenemos que conformar con el diseño. Creo que Ian lo ha recreado de una forma muy fiel, pero para hacerlo todavía mejor lo mezclé con la fase de Dios Rojo. Así tiene un aura y ojos más similares al fase 4. Auténtico del anime. El conjunto para crearlo es el siguiente. Te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube, donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida. Y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la Academia de Rascali. Cristian González Ñañez nos trae su conjunto para el seguir masculino sin nombre. Se trata de otro conjunto con el casco de Angol, que ya saben lo fascinante que me parecen estos, ya que detrás de dicho casco no hay expresión alguna, lo cual vuelve interesante e intimidante al personaje. A esto le sumamos el pecho de Cooler, que parece el cromo de un armazón robótico. Desconozco si Cristian quería crear un androide o no, pero para mí parece uno de los buenos, ideal con habilidades ya sean cuerpo a cuerpo o de ráfaga de kit. El conjunto para crearlo es el siguiente. Violet de Flu nos trae uno de mis conjuntos favoritos. Si todavía existieran los tres mejores, sin duda se quedaría con el primer lugar. De nombre, traje de heroína Saiyajin Novata, el mismo es único. Sus colores verdes y morados contrastan de una manera excepcional. De verdad parece una heroína, creo que cualquier transformación le queda bien, siempre y cuando no le quite la peluca, ya que esta es importante para el personaje. En cuanto a habilidades, me iría por una mezcla entre supergolpes y aquellas de ráfaga de kit que ocupen un blaster como las de Yako o las de los Gamma. El conjunto para crearla es el siguiente. Mauricio Sueste le da la vuelta a la página trayendo un conjunto para el Namek llamado solamente Soldado Namek. Siendo un Namek Tusegin al servicio del ejército de Freezer, en este caso su tono sería negro, que me gusta más a lo de combinarlo con la ropa de Bardock. Lo hace lo subir amenazante y poderoso, el típico guerrero con el cual nadie quiere tener que pelear. Creo que en el modo gigante combinado con la ropa de Bardock, lo sería como una mezcla entre los Arwin y Namek. También me parece aquí que lo mejor son las habilidades basadas en supergolpes, sin embargo, la realidad es que cualquier set se le ve bien. El conjunto para crearlo es el siguiente. Alejandro HC nos trae su traje de los ochentas para el Saiyajin masculino. En sus propias palabras, él quería tratar de que su personaje se pareciera a Marty McFly de Volver al Futuro. Aunque no es el caso, si tiene cierto aire a esas películas y videoclips de los ochentas. Siendo colorido, llamativo, rebelde y extravagante. Algo muy de los ochentas sin duda alguna. Si a esto añades el Super Saiyan 3 y habilidades aún más coloridas como el Lazo Divino o Muestra Divina, tienes un conjunto temático 100% de los ochentas. El conjunto para crearlo es el siguiente. El último conjunto antes de cerrar la temporada fue enviado por Iván el Dios Rojo. De nombre Cero, es un personaje infectado por Baby, lo cual se nota a simple vista por su pecho y peluca. Iván dice que luce genial con el modo Beast, lo cual no dudo ni por un segundo. Sin embargo, no se lo puse porque siempre tomo las fotos antes de hacer el guión. Aunque tampoco es que necesite el modo Beast, el conjunto brilla por sí mismo. Es increíble con todo tipo de habilidades de Rafael aquí. Para el modo fotografía, el mismo luce espectacular y sin duda lo usaré para combates en línea. El conjunto para crearlo es el siguiente. Espero gente que hayan disfrutado del último capítulo de Facha Inzeta en esta tercera temporada. La siguiente temporada, o sea la cuarta, tardará un poco en llegar, pero lo hará con un nuevo formato, nuevos conjuntos y mucho más. Sin embargo, hasta entonces, yo soy Rascaldi y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!